Quieren venir acá, Presidente, porque ya saben lo que todos saben, que intentaron perpetrar un inmenso fraude, un inmenso fraude con una de las opciones de mecanismo constitucional. Y aquí lo decimos con toda responsabilidad. La derecha no quiere ningún referendo revocatorio. Si quisiera el referendo revocatorio, lo hubieran activado cuando había tiempo para activarlo. Si quisieran un referendo revocatorio, pongan cuidado a esto. Ellos tenían 30 días para recoger 200.000 firmas, es decir, algo así como 7.000 firmas diarias. No lo hicieron, sino que montaron una operación de marketing y dijeron que habían recogido 3 millones de firmas. Por eso están tan desesperados, porque ya le agarramos la primera mentira. No recogieron ni remotamente la mitad de esa cantidad. Y ahorita es que viene lo bueno, este lunes empieza lo bueno. Este lunes los testigos de la patria, del Congreso de la Patria, de los partidos del Gran Polo Patriótico, del Pueblo Comunal, empiezan junto al Consejo Electoral la revisión, nombre por nombre, firma por firma, huella por huella, cédula por cédula, de lo que ellos entregaron allí. Y fíjense, ya la primera fase que se cumplió, que fuera a revisar las planillas y las cajas, ya se empiezan a ver todas las cabras que ellos metieron allí. Pusieron otra vez a muertos a firmar. Pusieron otra vez a menores de edad y a extranjeros indocumentados a firmar. Y ya se va a saber a partir del lunes. Y cada vez que aparezca una situación irregular, se la vamos a exponer al pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela tiene derecho de saber. Y después que revisemos las firmas, nosotros estamos en la obligación de preguntarle a ustedes, porque existe la posibilidad, una posibilidad cierta, de que hayan agarrado nóminas de bancos, nóminas de corporaciones y de empresas comprometidas con el golpe de Estado y las hayan puesto como si hubieran firmado, porque hay firmas planas para tirar para el techo. Entonces el pueblo tiene derecho de saber, mire, yo quiero saber si yo estoy ahí porque yo no firmé para eso, y tiene derecho de exigir que le retire su firma. Es decir, ahorita es que empieza lo bueno. Por eso es que el señor gobernador de Miranda echa espuma por la boca y dice que yo estoy loco. Loco y todo, te voy a revisar firma por firma, nombre por nombre, cédula por cédula. Y el que va a terminar como pocillo de loco eres tú, después que veamos todas esas firmas. Anda diciendo que yo es que estoy perturbado. Mire, ya yo se lo dije una vez, se lo repito aquí públicamente. Un reto. Vamos a hacernos el examen toxicológico de orina. Le doy 8 litros de agua de ventaja para medir metabolitos de alcalo y de cocaína, para medir metabolitos de metanfetamina, a ver quién va a dar positivo, a ver quién tiene la psicosis tóxica, a ver quién consume sustancias psicoactivas, a ver quién está desequilibrado y quién no está. Porque creían que con sus operaciones comunicacionales y sus operaciones de marketing, nosotros nos íbamos a quedar con esa. Ellos están diciendo que no revisen las firmas. Usted las entregó y ahora las revisamos. Usted dijo que habían entregado 3 millones de firmas, ni remotamente llegaron a la mitad. Y ahora vamos a ver a los muertos que firmaron. Ahora vamos a ver a los que no están en el registro electoral que firmaron. Ahora vamos a ver las huellas que no existen, las huellas repetidas, la caligrafía similar, las planas. Por eso hemos dicho con toda responsabilidad, aquí no va a haber referéndum, por muchas razones. Una de ellas es que la derecha no quiere referéndum. La derecha quiere es sembrar violencia. Hoy lo dijo otra vez Capriles Radonsky, dijo que si no hay referéndum, que se tengan a las consecuencias. Nosotros le decimos, sal para lo claro, en lo claro te esperamos, en las calles te esperamos. Si vienes con violencia, resistencia del pueblo de Venezuela, resistencia del pueblo humilde, del pueblo democrático, del pueblo de paz de Venezuela. Gracias presidente.